Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cuando la persona narcisista, psicópata o cualquier tipo de manipulador elige mal a su víctima y se termina dando vuelta a todo el juego. Si estás hace ya un tiempo viendo vídeos míos, ya sabes que son las personalidades empáticas las que son capturadas por este tipo de personas para ser víctimas, para ser usadas y descartadas, para extraerles toda la energía y todos los recursos que ellos tienen. Entonces más o menos está familiarizado con una idea quizás más cultural o más social, bastante distorsionada por cierto y con bastante ignorancia de que la persona empática es débil, sumisa, que es como una característica prácticamente negativa de la personalidad de uno. Prácticamente habría que cambiarlo porque no nos sirve de nada. Porque si por empáticos nos han capturado, bueno, claramente ser empático es algo malo. Puede que lo haya sentido más de una vez porque la verdad que la gente suele quejarse bastante de ser empática, ¿no? De sentir que son buenas personas, que conectan con los sentimientos de los demás y por ende también sufren mucho. Yo en este vídeo quiero contarles sobre un tipo de empático que suele ser como la suela de zapato de la persona manipuladora, como una pesadilla básicamente para ellos y es el tipo de empático más consciente de su propio poder personal, de sus propios derechos, de las responsabilidades individuales. Todos nosotros capaz nos sentimos de un lado más empático, ingenuo o inconsciente, donde sentimos que tenemos como ciertas capacidades pero que simplemente nos dejamos llevar por las emociones, por ejemplo, ¿no? La cuestión aquí es que este tipo de empático que sí termina siendo un problema para la persona narcisista es como si fuese un karma. Quizás algunos de ustedes son este tipo de empáticos y por eso han logrado salir muy rápido de la situación con la persona narcisista o psicópata. Venimos con un background diferente, digamos, historias de vida distintas, recursos distintos, o sea, no podemos comparar directamente lo que nosotros somos con lo que podrían ser otras personas o lo que podrían lograr otras personas. Quizás vos sos un empático más consciente y por eso pudiste salir rápido, ¿sí? Seguramente te vas a sentir muy identificado o identificada con lo que voy a contar ahora. Este tipo de empático lo que logra es captar la manipulación bastante rápido. Se sabe escuchar bastante, es como que algo le hace ruido porque al empático que es mi gato. Al empático que es un poco más ingenuo o totalmente ingenuo le cuesta escucharse a sí mismo, le cuesta entender lo que pasa internamente porque tenemos señales, el cuerpo nos avisa, la mente también nos avisa, tenemos discernimiento, pero no estamos tan conectados con esa parte sino con el mundo exterior, ¿no? Con las necesidades de los otros, con que los otros estén felices. Este tipo de empático al contrario está más conectado con esa parte interna. Saben de su autovalor, probablemente siempre han tenido como una tendencia a tener autoestima bastante estable. No es tener o no autoestima, sino que esté estable, que no haya tantas bajadas y poner límites a tiempo, que es otra cosa que nosotros no hemos aprendido en general. La persona empática es atractiva de por sí por la cantidad de recursos que tiene. La persona narcisista igualmente está buscando empáticos para poder depredarlos y de buenas a primeras no suelen identificar a este tipo de empático más consciente, salvo que sean como más cuidadosos y más observadores, pero por lo general el empático consciente podría pasar muy desapercibido junto con otro grupo de empáticos. Algunas características de este tipo de empático, por ejemplo, es el estoicismo, ser muy estoicos, o sea, como muy firmes, muy rectos respecto a los valores, respecto a no hacerse cargo de lo que los demás piensan, de lo que los demás sienten. Si uno realmente no ha hecho algo como para cambiar eso y generarles un malestar. El empático más inconsciente lo que hace generalmente es hacerse cargo de todo, de lo que siente el otro respecto a uno por el simple hecho de que vos existas. Estas personas que son más empáticas, conscientes, como que lo tienen súper claro a eso, o lo tienen un poco más claro por lo menos que el otro tipo de empático. Y es por eso que salen rápidamente de estas situaciones confusionales donde el yo y el otro como que se confunden. Justamente no sabemos de quién es la culpa, no sabemos quién es el responsable, no sabemos si el dolor es mío, el dolor es ajeno. Empezamos a cargar con cosas que no nos corresponden. Una persona empática más consciente es más firme con eso, directamente entiende que lo del otro es del otro. Ah, obvio, pero nosotros no tenemos eso tan obvio. Generalmente no. De hecho, las personas manipuladoras juegan mucho con esa parte. El gaslighting se trata de eso, de confundirte respecto a tus percepciones, a tu mundo interno y a lo que estás viendo, lo que estás viendo que el otro hace para hacerte daño. Por eso también es que después pensás si vos sos el narcisista o si vos no sos el que hizo daño, te echan la culpa, dan vuelta la culpa. Todo eso tiene que ver con ese proceso de confusión que incluso llega a tu identidad. Entonces, ¿qué pasa? La persona que es más consciente de todo esto ponen límites mucho más rápido, sin culpa, no tienen vergüenza de ser quienes son porque saben que no están haciendo daño. Son personas que tienen una fortaleza interior, cierto autodominio y respetan sus valores y sus límites. Respetan. Ojo con eso. Igual nosotros no somos tan conscientes de esos aspectos y por eso tampoco podemos ni honrarlos. Va a terminar pidiendo la cortina. No podemos honrarlos y no podemos respetarlos porque no sabemos ni siquiera identificar en qué punto están esos valores en nosotros. Estas personas lo tienen mucho más claro, mucho más marcados y por eso saben en dónde está su límite. Hay personas que están más del lado racional que del lado emocional. Saben cuándo ponerse racionales y controlar las emociones o tratar de gestionarlas más adecuadamente. Son este tipo de personas que vos las ves y no responden por ahí a las agresiones. ¿Qué es lo que enseñamos acá? La persona que es más empática, consciente, entiende muy bien de eso y a veces es como natural. Nosotros lo vamos aprendiendo. Ellos directamente ya lo saben, ya saben que eso es así. No es que no sientan nada. Ojo con creer que ser piedra gris cuando lo necesitas o estar más del lado de esta filosofía estoica significa no sentir nada y ser una piedra literalmente. Si no, no. Es entender las emociones y poder gestionarlas adecuadamente en los momentos correspondientes y no permitir simplemente vivir por las emociones que es lo que la mayoría de la gente hace. Además estas personas están mucho más conscientes de lo que pueden controlar y de lo que no pueden controlar porque ese es un punto clave también. Muchas veces sufrimos por cosas que literalmente no tenemos ningún tipo de control como el sistema social a grandes rasgos por supuesto o la cultura o las decisiones de otras personas o los pensamientos y emociones de otras personas. Digamos, la decisión es que toman esas personas y cómo actúan. Nosotros no controlamos eso. Podemos de repente influir en algunos momentos pero a líneas generales no controlamos. Y hay situaciones que sí, toda nuestra parte interna sí la podemos llegar a controlar. Voy a poner entre comillas porque no es tampoco tan así, pero podemos gestionarla mucho mejor. Entonces este tipo de empáticos están mucho más conectados con eso. Entonces saben que si la otra persona tiene problemas, tiene trastornos, tiene una personalidad jodida, tiene odio, tiene envidia, lo que sea, es un problema de esa persona y ellos no se hacen cargo. Pueden captar cuando la otra persona está tratando de tirarles una mochila que no les corresponde. Saben identificar eso bastante fácil y por eso pueden cortar con eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentra la persona psicópata, narcisista o manipulador en general con alguien que es empático o consciente? Particularmente las personalidades más manipuladoras no es que sean inteligentes tipo big brain. O sea, no. Son vivos, son muy astutos. Es por la práctica que se han hecho bastante maestros de la mentira, de la manipulación, del engaño y de saber controlar a las personas o influenciar a las personas para que hagan determinadas cosas o dejen de hacer determinadas cosas. Pero no es una inteligencia. Eso es más bien una práctica, ¿no? Limpiando esta parte porque hay mucha gente que dice, no, los psicópatas, sobre todo los psicópatas, son simplemente gente muy, muy inteligente, como si tuvieron algo superior. No es así. Porque de hecho hay personas que están dentro de este espectro que son más abiertas, más impulsivas, como que se notan más esas características y contrastado a esto tenemos personalidades de este espectro que igual son más encubiertas, ¿no? Que son los más peligrosos porque no se les nota tanto, porque pueden gestionar también sus emociones que pueden disimular todo su mundo interno de mejor manera. En cambio los abiertos es como que juegan un poco más a nuestro favor en ese sentido porque capturamos quizás cierta esencia de la manipulación, de esas emociones como la envidia, como el odio, como el creerse superiores, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, considera un trastorno narcisista la personalidad y se describen características que son más de un narcisista abierto, ¿no? Y no se considera el encubierto. Bueno, es justamente por eso, porque es lo más observable. Hay un riesgo en ser muy emocionales y dejarse llevar por las emociones y creo que ya saben más o menos qué es. No vas a poder pensar muy bien. La parte racional no tiene tanta energía para actuar en ese momento, ¿no? Es lo mismo que te pasa a vos. Yo por eso te digo, tenés que tratar de prestar mucha atención a tus emociones y cómo vas a actuar. Si actúas desde las emociones, las cosas pueden salir mal. Pueden salir mal, sobre todo cuando estás enojado. Estas personas narcisistas, psicópatas, un poco más abiertos respecto a sus rasgos y sobre todo a nivel de las emociones y el impulso a hacer cosas desde las emociones, no pueden pensar tanto sobre todo lo que van a hacer. Puede que metan la pata más seguido, ¿no? Por eso hay algunos que dicen que la persona manipuladora de sus vidas es como bastante poco inteligente o era muy bruto, muy bruta, no sé, se le notaba demasiado. No pueden como catalogarlos como personas inteligentes justamente, ¿no? Y después hay otras personas que han sufrido a este espectro de personalidad y que dicen, sí, la verdad que tenía bastante inteligencia, de hecho era un profesional o bueno, es igual, es como aparte. Ah, y respecto a esto de la falta de inteligencia de algunas personalidades manipuladoras, también está esto de hacer cosas que son muy ridículas. Sí, por supuesto, capaz si vos prestas mucha atención, la persona encubierta también termina haciendo cosas ridículas, pero no tantas. Es como que los abiertos tienen una tendencia más a hacer cosas que se ven como bastante bizarras, sobre todo cuando pierden el control. Y si existen también los encubiertos es porque ellos saben gestionar las emociones. O sea, eso es lo que están logrando conductualmente, eso es lo que se ve. Están expresando esas emociones desde lo que la emoción les pide hacer, como decir, bueno, el enojo, la ira, la bronca y sacar todo eso. Bueno, el encubierto es como más bueno haciendo esto de cubrir justamente. En cambio el abierto no, no tanto por lo menos, ¿no? Si bien se cuidan, la realidad es que fallan bastante. Entonces lo que suele pasar es que se encuentran una persona narcisista o psicópata que es como más abierta con sus rasgos o más emocional, digamos, con un empático consciente y es ahí donde sucede la magia. No observó que esta es una persona que tiene mucha más fortaleza y que sabía poner límites y que en el momento en que empezara quizás con cierto tipo de manipulaciones lo iba a desarmar mucho más rápido, ¿no? Puede que esta persona narcisista o psicópata se incluso obsesione con la persona empática, consciente, porque además son personas que transmiten y proyectan no una superioridad, pero sí justamente esto de sentirse fuertes y sentirse seguros de sí mismos y son recursos que también pretenden robarle, ¿no? Pretenden destruir esa parte. A veces las personas manipuladoras subestiman a la gente empática en general. O sea, subestiman que podrían ser más conscientes de su poder. Piensan que todos son empáticos inconscientes de su poder y no es así. Hay personas que pareciera que tienen como un don respecto a eso, ¿no? Y tienen más fortaleza interna que otros empáticos. Esto no quiere decir que si sos más ingenuo, que creías más en la bondad universal y que podías con el bien o con el amor sanar la maldad del mundo o cosas así. No quiere decir que no puedas cambiar eso y ajustarte más a la realidad y empezar a trabajar más en ser más estoico, ¿no? Porque yo creo que esa es una filosofía clave para poder moverse en la vida, donde hay mucho sufrimiento. Es importante entender eso porque hay gente que nace o que crea desde pequeño más recursos que otros, sobre todo de resiliencia, ¿no? Un ejemplo de lo que puede pasar cuando estos dos tipos de personalidades se encuentran es que puede llegar a construir algún tipo de relación, por supuesto. Yo no digo que directamente esta persona lo rechace al narcisista así de una. En el momento en que pueda poner ese límite y pueda marcar la distancia, el empático consciente, la persona narcisista o la persona psicópata va a intentar regresar en algún momento, que no les gusta para nada perder. El hecho de que el otro sea quien los deja o quien los descarta, no es descarte, es poner límites, pero bueno. No les gusta para nada, lo ven como una derrota, lo ven como algo que es muy frustrante y como que a esa persona le faltó el respeto. Entonces el impulso también es como ir a buscar a esa persona. Entonces le va a costar bastante hacer el hoovering. No van a poder regresar tan fácil. Y es ahí donde ese juego que quieren hacer de ir y venir y de confundir y también de sentirse superiores porque pueden recuperar a esa presa que habían capturado antes, se les cae y también se cae su ego, se cae su orgullo. Otra cosa que va a pasar también es que el empático consciente no va a ir a buscar, no le va a mandar mensajes, no le va a andar detrás a la persona manipuladora una vez que lo descubrió o que la descubrió. Es muy difícil que eso pase. Cosa que sí a veces suele pasar con el empático más ingenuo o menos consciente de su poder. Ustedes pueden imaginarse lo mal que queda la persona manipuladora después de este tipo de actitudes de silencio y de frialdad de parte de la otra persona, que tampoco es eso. Ellos lo interpretan de esa manera porque eso es lo que ellos hacen. Otra persona lo que está haciendo es tener límites, ponerle límites, cosa que odian con todo su ser. Y es por eso que decimos que los empáticos en general son muy subestimados porque no entienden las personas, sobre todo manipuladoras, que hay un grupo que sí tiene ese nivel de conciencia o hay otras personas que no nacen con esa fortaleza pero la van construyendo muy rápidamente. Entre más joven seas y más consciente seas de esto, de que justamente uno tiene que recuperarse poder, uno tiene que entender los derechos de cada uno, tiene que entender que el mundo no es color de rosa. Tenemos que saber de esta información también. Entre más antes empieces a trabajar esa parte de desarrollo personal, más rápido te vas a sacar de encima a estas personas manipuladoras. Y lo gracioso es que la gente malvada nos tiene a la gente empática como débiles y sí es cierto que a veces estamos en situación de debilidad o de vulnerabilidad, pero ellos a nivel emocional también son bastante débiles, no solamente por las carencias emocionales, sino porque esas emociones que sí sienten como la ira, la rabia, la envidia, el resentimiento, son muy fuertes cuando las están sintiendo. Hay una tensión interna que necesita ser descargada urgente. Generalmente no se esperan que el empático se libere rápido. Esa es la primer sorpresa que encuentran cuando están con un empático consciente. Y cuando pasa eso, por supuesto que la persona manipuladora se siente frustrada, se siente muy confundida porque no es lo normal y porque a muchos nos educan justamente en la debilidad emocional o en la sumisión. Entonces es bastante común encontrarte con empáticos más bien no conscientes de su poder y se quedan un poco recalculando. Es como que esta situación les roba bastante energía porque no pueden entender lo que está pasando porque están acostumbrados al otro tipo de empático, ¿no? Y a lo que culturalmente se cree acerca de la empatía. También lo que va a sentir es que el poder que tenían, que estaban construyendo también esa falsa sensación de poder con otras personas empáticas que son como más ingenuas, lo pierden. Y puede que pierdan muchísima de esa energía como que de repente su ego puede caerse completamente. Y esto puede ser muy desesperante, ¿no? Y esto es lo peor que le va a pasar al narcisista cuando se cruza con esa persona que no se puede tumbar, que no se deja tumbar, que no se deja manipular y que se termina convirtiendo por supuesto en el karma o la suela de zapato del narcisista. Una de las cosas que suelen hacer estas personalidades manipuladoras es el manotazo de abogados de manchar tu imagen pública, de difamarte, de hacerte quedar mal con otras personas, ¿no? Cuando se encuentran con el empático consciente esto no les funciona, no lo pueden hacer. Ellos van a intentarlo, van a hablar mal de ti, van a tratar de alejar amigos tuyos de tu lado, a tu familia o a otras personas que quizás te conocen más o menos pero no te conocen profundamente, van a intentar cambiar lo que los demás piensan de ti. Lo logran con aquellas personas que ya de antes te tenían envidia o resentimiento u odio. A esas personas sí las convencen, no es que las convencen, en realidad lo que pasa es que se hacen aliados, ¿no? Para destruirte a vos o para seguir hablando mal de vos. Esas personas te querían ver caer, así que por supuesto que van a abrazar fuerte a la persona manipuladora con todo lo que digan, con todas sus narrativas y no vas a poder cambiarlo. Pero lo que pasa en definitiva es que esto de intentar tumbarte moralmente termina bastante mal para ellos. Las personas que son empáticas, conscientes de su poder y de su fortaleza han construido una muy buena imagen pública, muy fuerte, donde proyectan justamente esa fortaleza. Han trabajado en una buena imagen conscientemente, basada en la ética, basada en una moral real, ¿sí? Con todo lo que se puedan imaginar ustedes que eso signifique, ¿no? Sin tratar de sacar ventaja de nada, teniendo quizás la menor cantidad de errores o metidas de pata posibles. Entonces es como muy difícil tumbar la imagen pública de esa persona porque tenés que mentir acerca de esa persona. Fíjense que las personas manipuladoras lo que hacen con las mentiras es agarrar un poquito de verdad y engrandecer quizás eso o agregarles otros elementos que, bueno, empeoren la imagen de la persona. Todos cometemos errores, entonces de repente quizás puedes haber hecho algo que te deja un poco mal parado. Pero estas personas agarran eso, se agarran de eso, para terminar en su cierta imagen mintiendo, mezclando verdad con mentira. Esa es la técnica básica. Con un empático más consciente, fuerte y resiliente y muy consciente de su poder. Esto generalmente no pasa porque justamente también han trabajado esa parte, ¿sí? De ser ética y moralmente muy correctos. Pero no débiles o soncitos o sumisos, ¿sí? No nos confundamos. Esto pasa porque hay gente que igual a pesar de ser empáticos a veces caen en situaciones de dudosa moral. Y entonces ahí no solamente pierde tu conciencia a largo plazo, sino que las personas de muy mala intención van a usar eso en contra tuyo en algún momento. Por eso el narcisista también trata de hurgar en tu pasado, en algo que hayas hecho, que te arrepientas, ¿no? Les gusta que vos cuentes mucho sobre eso, justamente por esto, porque después lo van a usar en tu contra. Pero si vos no caes, entonces básicamente nadie tiene información de tu pasado que te incrimine ni nada que puedan agarrarse para tratar de arruinar tu vida. Y eso es buenísimo. Y por eso siempre digo que no hay que dejarse guiar porque culturalmente el empático está visto como débil y tonto y solamente dar afuera porque esa no es una característica empática como tal. O sea, sí, entregamos mucho, pero el empático como tal engloba muchos otros valores. Valores que a veces nosotros no estamos trabajando, no estamos potenciando. Vale mucho la pena, sobre todo a largo plazo, ser una persona de bien, aprender a poner límites, por supuesto, pero tener valores y respetarlos. Y bueno, como al final la persona narcisista o manipuladora intentó su manotazo de ahogado y no le salió, bueno, imagínense el golpe a su autoestima que ya está muy, muy por el suelo que esto significa. Contame abajo en los comentarios si de repente te sentís identificado o identificada con estas características. Contanos cómo ha sido tu experiencia también con personas manipuladoras. Si te identificas más como un empático muy poco consciente de su poder. También, por supuesto, estás a tiempo de trabajar todas esas potencialidades. No te sientas mal. Y bueno, si querés conseguir mi libro, La estafa emocional, te voy a dejar los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Suscríbete para apoyar al canal, dale un me gusta, deja muchos comentarios si querés y nada, te veo la próxima.